Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword en Nintendo Switch Continuamos, estamos de nuevo en el volcán de Eldin, vamos a buscar el rodor de ese molino enlace de la Altaria para encontrar las pistas del cántico de la diosa o sea que no me dice mucho de donde puede estar esto la verdad me ha dicho... va ahí que rastre vale, para allí ahora la cuestión es acordarse del volcán de Eldin, ¿no? ahí vamos para adentro para adentro no es, es por allí si en algún lugar que hemos estado y no hemos podido acceder por las armas que tenemos por aquí vale gracias por las pistas para allí no se puede romper, es mejor Horro ya, ya, ya no descanse, tío Vamos a cavar, cavar, corazón. Estoy cool, vale. Arriba. Paso de ti, intento pasar del enemigo, pero ¡súbete! ¡Más! 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 No había visto esto ¡Arriba! 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 Ah, vale. Es verdad. Ahora me acuerdo. Ahí está. El molino ese que tiramos. En la torre. Confirmo que este es el rotor del molino que buscábamos. El robot ya está disponible para recoger y transportarlo. ¿Es el amo que lo llame? Muy bien, amo. Avisar al robot telepáticamente. El robot que se había enamorado de Fai. Por eso no se obedece. Fai de mis amores. Lamento la tardanza. ¿Qué es esto, no? Vale, yo me encargo. Oye, amo verdoso. ¿Por qué no te echas a un lado para que pueda pasar? Pues nada, me voy volando. Espero verte. No tomo nada. Vamos, sugiero regresar a Celestia de inmediato para llevar al rotor a su destino. Accesaremos. Y luego está lo otro aquí. Si os dais cuenta, ahí arriba están las mariposas y tenemos más cosas. Tendremos que volver otra vez aquí. De momento, volvemos a Celestia. Y vamos a llevar ese molino. A la torre le daremos con el ánfora que nos han dado en el desierto. Y volvemos con el siguiente paso que tenemos que hacer. Nuestro pelícaro. Y vamos corriendo. Viene el robot que nos sigue. 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 aquí os dejo el rotor y se ofrece cualquier otra cosa ya sabéis dónde estoy por fa iría hasta el fin del mundo rayos por si era el cachivache del dog con menudo sorpresa espera no puede ser si este es el rotor del molino que se creía partido bajo las nubes perdido bajo las nubes entonces los tatarabuelos de dog con decían la verdad no sé cómo lo habrás hecho pero el caso es que ya tenemos la pieza para arreglar el molino esto es por aquí esto es por allá ya está gorrión otra vez como nuevo si quieres girar el molino entero tú tienes que arreglártelas para mover el rotor cariño anda ahora que caigo me supone que estamos buscando a nuestra cookie bueno link te dejo por cierto si tienes tiempo echa un vistazo a ver si encuentras a Kuki por algún lado ¿quieres? vale vamos y le damos no sé hasta dónde tenía que hacerlo parece que es hasta ahí consejos pistas es posible utilizar los tesoros variados en tierra no, pero no digas esto ah, vale, vale está encendido me he pasado está encendido el escudo de alguna manera que tiene arriba ahí está vale los dos molinos dijeron que otros molinos tenemos en la en la ciudad hay molinillos es de alguna manera puedo tirarme ese de ahí arriba no? no es más grande que veo no? 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 no puedo rastrear nada no puedo rastrear nada me dijeron los dos, no? no? Vamos a ver con el garuba este, con el pato de celda. Cuando las grandes hojas de viento apunten hacia el norte de la luz, no hace falta que sean dos. Las dos hojas de las que deben de hallarse en la misma área, creo yo. Las dos hojas. El molino tiene cuatro. Si unimos las piezas, son dos piezas, la verdad. Que se refiere a dos molinos. Se canse y no está corriendo. Tremendo. Las dos hojas. Bueno, vamos a acercarnos a la torre por si acaso. A ver si hemos conseguido algo. Ah, vale, que hay este. Bien. Resuelto entonces. El espejo. Ahora sí. Dos pilotos. Subtitulado por Ligerios de Chico. Sotentame el pecado. Sees esta el pelo apagmente, se nos interesará. Al ritmo de la onda azul. Al ritmo de la onda azul. Vamos, importantes indicios señalan que el dirección de señala a la luz se halla la clave para dar con las tres llamas. Yo quiero investigar la zona que hay al final del rayo de luz. Vamos allá. Sin perder tiempo. ¿Dónde está? Ahí. No entiendo en Nintendo cuando ha hecho el amigo de Zelda y el Pelícaro. No sé por qué no ha hecho un amigo de Fai. La verdad. Está guapo. Vamos allá. Hay tres puntos marcados. No, no. Los puntos marcados los puse yo. ¿Cómo se borra esta tío? Vale. Los cojo. Vale, 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 vale. ¿Me queda uno? Vale. Ya no tengo ninguno. Vale, 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 vale. Bueno. ¿Cuál vamos? Vamos, primero este. Vamos primero a este. Es desafío porque hay criaturas de estas. me interesa aquí donde marca el rayo aviso para el amor, mi memoria ya ha contado con datos sobre esta isla se llama la isla de los cantares y es el lugar que la diosa ha designado para el amo pero la vía de acceso al edificio contigo no está registrada en mi memoria de modo que recomiendo explorarlos a los alrededores en el cementerio haz girar el pedestal central para aparecer el puente que lleva la torre de la isla de los cantares bueno, nada del otro lado muy bien vale, hay que embarcar esto que es? que es esto? no entiendo esto no entiendo que puñetas es? vale vale, vale, vale bueno, vale bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Uff Me ha pillado esto Vamos a alinear Ahí está Le falta uno, eh Va a tener que levantarse ese de allí atrás No, tío, qué fastidiada, ¿no? No No Ahí, ahí Ahí juntos los tres ¡No! No nos juntos, no nos juntos ¡No nos juntos! Mierda 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 ¡No! Mierda 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 Lo malo es que solo puedo girarlo para un lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay que esquivar ya lo que tengo montado Espérate, ahí hay algo, ¿no? No Vale Vale, ya lo tengo Me ha gustado un poquito Pero bueno, lo tenemos Todo para agacharte ahí, ¿eh? Tira, 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 tira Bueno, vamos a grabar que no lo hemos grabado Estella de luz Estella celestial Muy siniestro la estatua muy de la boca Tengo información importante para el amo Link Al golpear el símbolo divino con el rayo celestial Un mensaje de la diosa se ha despertado en mi memoria A continuación, procedo a reproducir el mensaje de la diosa para mi amo Tú que busca las llamas sagradas Escucha bien las palabras de este guía desde tiempo inmemorial Las llamas sagradas son tres Para encontrarlas, antes debes hallar las tres reliquias divinas Más para hacerte con cada una de ellas, deberás primero someterte a juicio del espíritu Con el poder de las reliquias divinas lograrás abrir los caminos que llevan a contemplar la bieza de las llamas sagradas Joven, escucha, pues el cántico que abre el umbral del primer juicio que te aguarda en el bosque de Farone Valor de Farone Es el título del cántico que ha de guiar a mi amo ¿Has aburrido la estrofa de valor de Farone? Procedo a informar al amo Para obtener la llama sagrada es necesario hacerse antes con las reliquias divinas Que se consiguen tras someterse al juicio del espíritu He registrado en memoria la estrofa de valor de Farone Ahora es posible rastrear la ubicación exacta en el umbral del juicio Sugiero que nos dirijamos lo antes posible al bosque de Farone ¿Vale? No quería salir ¿Cómo se da la vuelta, Link? Si no da No hay espacio para darse la vuelta Vale, pues nos vamos pues otra vez Recuerda el cúmulo este Y vamos a las tierras de Farone Donde empezamos la aventura ¿En día? Casi me pillan Vamos más tranquilo Bueno, había tornados aquí O sea que tampoco se está Bajara 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 Sí, ya nunca me pillan altura y para abajo Vale, elegir el lugar en el que se desee aterrizar hasta que pueda apuntar a la tierra del presidio, a ver, despertó el durmiente. El rural del templo. Creo que es más donde puede estar. Amolín, detecto la presencia de nombres del juicio en esta zona. Sugiero emplear el trastreador para localizar la ubicación exacta y usar la estrofa valor del floreo para abrir el camino y seguir. Como me has engañado, bye. Mariposas. Ay, qué pista me das. Dicen que los campeones chispeantes se obtienen con esporas chispeantes que tienen un curioso efecto sobre insectos y monstruos. Muy bien. Ay, ay, ay. Por ahí he ido. ¿No? Este mismo camino, no? Se devolvió de atrás. Vale, gracias árbol. No, 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 no. No, 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 no. Está picando, que le piquen, que le piquen. Aquí. ¿Por qué? 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 ¡Qué pereza! Tremenda pereza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como Link. Debo abstenerme de acompañar al amo en este viaje, dado que la prueba a la que se enfrenta le incumbe solamente a él. Solo el elegido de la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las imnias. En concreto, aquí tendrá en lugar la imnia de Farore, un juicio que podrá aprueba el valor del amo. Para hallar la llama sagrada y fortalecer la espada del amo, es indispensable que su espíritu siga creciendo. ¿Has conseguido la orquídea del espíritu? Es una misteriosa planta que representa tu esencia Link. Voy a rellenar la orquídea del espíritu. Cuando la complete, el amo habrá al superador juicio y verá fortalecido su espíritu. Además, la heresal le concederá un nuevo poder. Para completar la orquídea del espíritu es necesario encontrar las lágrimas de Farore, que hay esparcidas por este mundo. ¿Amo aquel objeto brillante de allí? Es una de las lágrimas de Farore. El amo deberá reunir las 15 para superar el juicio. La tarea, sin embargo, no será nada sencilla. No es casualidad de que estas pruebas reciban el nombre de juicios. Nada más poner un pie fuera de este círculo, los llamados guardianes irán a pos del amo. Si el amo recibe un solo golpe de los guardianes, el espíritu se romperá en pedazos y el juicio fracasará. Para completar la orquídea del espíritu es necesario recoger todas las lágrimas sin sufrir ningún daño. ¿Ha quedado claro, amo? Es necesario que vuelva a repetir mi explicación. Está bien, amo. Expresaré en el mundo este. Esperaré que la de eso proteja el amo. Pero... Venían tal cual, ya. Pensaba que te buscaban. Este es el que te persigue todo el rato. ¡Ah! 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 Manly, no puedo tocar el agua. ¡Nihe! друзья y年royos. Si heremos un pie sobre al lado el 네brarán immediata su presencia. ¡Vale, ven! no son facilidades todo facilidad de spay y vivo Bingo No No voy a llegar, eh, porque me falta Ahora, las flores que me marca donde Quien te diría tendría que hacer las más difíciles al principio Llego 7 Vea que pierdes mucho tiempo Hola 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 Sube Hola Mira, hay una cueva, eh Hola 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 ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Hola 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 ¿Dónde está, tío? Hola 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 Ay que me ve Qué mierda No se pasa que tenía que encender con la con el farolillo Pues si casi me equivoco eh ojo 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 que me quedan dos una la tengo localizada y la otra me parece que va a pasar lo mismo que antes veréis veréis Carbasa está allí al final parece que va más rápido el tiempo ahora no? se marchitan antes los pétalos venga tira o 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 or o o o o o o o ¡Gracias! La escama de dragón de acuático es una de las tres reliquias legadas por la diosa. Permite buscar ejecutar torbillinos bajo el agua. Lo que me gusta a mí es el agua. Ya está el bicho ahí. Hay Kruk, ¿no? Enhorabuena Amolink. El amo ha superado el juicio del espíritu y ha recibido el poder necesario para encontrar la llama sagrada que embuirá su espada. Esa escama de dragón acuático es una de las reliquias de la diosa. Encerra el poder del agua que permite a su portador bucear a grandes profundidades. La llama se encuentra en alguna parte del bosque que probablemente en un lugar en que el amo no haya visitado aún. Bajo el árbol. Oye Renacuajo, por lo que ve hemos conseguido una escama de dragón acuático, ¿no es así? Porque no sabrás que con ella puedes bucear bajo las aguas del mismo modo que los dragones flurcan los cielos. Creo que queda algún lugar de este bosque en el que todavía no has estado, ¿verdad? ¿A qué esperas entonces? Usa el poder de la escama y la encontrarás. Lo primero que voy a hacer es subir y grabar en esa torre de pelícaro. Ya te digo que yo no quiero volver a hacer otro juicio de estos y me quedan todavía dos más. Y cuando te acuerdas que tienes que hacer eso, no te gusta mucho, la verdad. Grabamos. Seguimos. Cerca de las 13 horas ya voy a jugar. Hay gente que le hagan menos, hay gente que le hagan más. Los enemigos son más fuertes, ¿eh? Esa roca vamos a ir primero a ver qué hay. Antes no teníamos bombas, ahora tenemos bombas. Por ahí no existe bajo el agua, ¿eh? A ver, tenemos que ir. Si le queda un cuarto y está pitando ya, tío. Vale. Vale. Regresa ese cofre. Vaya, por dios. Y sí, que sí. A dormir. Vale. Te asi. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quieren? ¿No? Ya está. Estos dos. Toma. ¿También? Toma. Ya faltas tú, ¿no? O no. O eres un matojo normal. Toma. Listo. Joder, si hay un montón de enemigos ahora. Se ha vuelto loca el bosque. Vamos. Vamos. Pam 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 pam. Oxígeno. Más chairs. Vamos. 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 Interior del árbol gigante. 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 gracias hay otra pensaba que había solo ahí, por eso estaba mirando para abajo y no había visto la fruta vale si pero si es que estaba • no si es que es que no es que es que lo es que lo ¡Noooo! ¡Noooo! David está en el show fuerte, vamos ¡Adiós! Si el cubo me lo ofrece, yo lo aprovecho ¡Ya! ¡Amarera! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 Vamos, sugiero agudizar el oído y percibo sonidos extraños Yo tambien Esta criatura que hay arriba Arriba o abajo, me parece que tienes que saltar, ¿no? informa de que hemos alcanzado la copa del árbol desde aquí se domina todo el bosque la probabilidad de localizar alguna zona todavía por descubrir es elevada el lago ese ¿no? vamos, eso es confirmo que se trata de un nuevo ejemplar de kill en obligado del 90% de que los fronquedos de estos cohetos sean los que vivíamos antes ¿qué hago? ¿le tiro una castaña? no tengo castaña ¿por qué tengo algo? ¿no? ¿estamos? ¿vai? va tío, lo de la cámara es sorprendido no sé que quiere que haga falla aquí no, también de verdad quién se atreve a perturbar mi descanso esto sí que es curioso, tú no eres un humano de esos pues si yo soy el ermitaño de los Qth, protector de este bosque no sé cómo has conseguido llegar hasta aquí pero, ¿puedes verme? y eso que últimamente ni siquiera mis compañeros que os pueden verme pero bueno, que trae a un humano por estas tierras la llama aunque buscas la llama para fortalecer tu espada y así encontrar una persona muy especial puedes verme y además persigues la llama un humano curioso, sí señor me prometes que no lo revelarás a nadie lo que te voy a contar prometido de acuerdo, en ese caso abre bien tus puntiagudas orejas pero no olvides cuartar el secreto esa llama que buscas, seguro que se trata de la llama de Farore y la llama de Farore, dicen que la diosa la creó en tiempos inmemoriales cuando vivía entre nosotros ella se la entregó al gran espíritu que gobierna en el bosque de Farone la dragona del agua cuenta la leyenda que lo hizo a condición de que la dragona se la entregara a su vez al viajero caído del cielo y tengo la impresión de que ese viajero vas a ser tú así que lo mejor será que vayas a ver a la dragona del agua al sur del bosque hay un gran lago y ahí es donde la dragona del agua guarda la llama sagrada sin embargo, la puerta de acceso al lago está sellada para evitar el paso a seres indeseables aunque tratándose de ti, haré una excepción y te enseñaré cómo abrirla verás un símbolo grabado en la puerta pues bien, dicho símbolo debe recibir el poder de la diosa no obstante, comprobarás que le falta algo como ya habrás supuesto, tienes que completarlo para averiguar qué es lo que le falta exactamente tendrás que buscar otro símbolo idéntico que hay en algún lugar de este bosque con una puerta que da acceso al lago al sur es probable que hayas tu alma gemela en la norte te marco aproximado con una X vale o sea aquí yo creo que está aquí abajo vale, este es el lago el lago que has tomado una nota de la ubicación del símbolo así es pues bien, ve con cuidado un momento casi se me olvida la dragona del agua es un poco tiquismiquis así que procura portarte bien porque cuando se enfada en fin sé más de uno que se ha acabado convertido en un aperitivo no se te ocurra contarle a nadie todo lo que te he diseñado sobre la llama de Parole no me apetecería acabar con la barriga de nadie o hables con la dragona vigila tu lenguaje y tus modales ¿entendido? bueno, creo que me voy a echar una cabezadita hasta otra vale y aquí podemos saltar no 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 oh rastío que es toda la piedra celestial parece que hay unas piedras celestiales ¿no? por eso es que ponerme a subir ahí al lado de la planta también buena idea, no? no, sí no ha llegado 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 ¿ perce Prom다�ling dónde puede? no ha llegado la probabilidad de que este sea el símbolo del que hablaba de Hermitanio es el del 80% aconsejo memorizar su aspecto vale es un círculo y las tres rayas no tiene mucho más así que nosotros lo vamos a dejar aquí en este capítulo y en el siguiente pues iremos a ver si conseguimos hablar con la dragona y conseguir bueno un poquito más poder para la espada espero que os haya gustado este vídeo sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto